Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Destrucción Simulator en Roblox Un juego chicos que os subí ayer mismo, os ha encantado el vídeo, he visto que ha tenido una buena acogida, un buen apoyo Así que hoy mismo os traigo por aquí el siguiente episodio, os voy a enseñar todo lo que yo he conseguido, lo que he leveleado como veis a nivel 20 actualmente Y también vamos a comprar ya con vosotros, porque he estado ahorrando para hacerlo junto a vosotros, nueva arma y nueva mochila con más capacidad, ¿vale? Eh, por cierto, un saludazo muy grande a los suscriptores que están por aquí conmigo en partida, cada vez el Team Majete se va expandiendo más Ya vais todos con la camiseta del canal, la verdad que se agradece un montón chicos Y nada, ya sabéis que si queréis podéis suscribiros al canal para más Roblox por aquí, dejar un buen like y activar la campanita Y nada, vamos a continuar Entonces, lo que os digo, yo tengo por aquí, eh, ¿dónde está la tienda? Vale, aquí Fijaos, tengo la mochila de 5000 de capacidad, ¿vale? Y tengo, uy, me voy a dejar un poco de volumen, porque noto el volumen como que es súper alto, ¿no? ¿Qué pasa? Vale, pues eso, tengo por aquí la mochila de 5000 y tengo este arma, que tampoco me lo he querido cambiar Porque me ha parecido, la verdad, que bastante divertida y quería enseñarosla, si no lo habéis visto Que es el de las abejas, fijaos ¿Veis? Hace el sonido como de abeja y lo tira y la verdad que está súper guapo, salen tres abejas ¿Veis? Está súper chula, la verdad que me ha encantado y llevo todo el rato con esta, ¿sabes? Con este arma solo porque me ha hecho gracia Bueno, he guardado el dinero, he ahorrado el dinero suficiente para comprar dos cosillas que ya tengo vistas Aquí está el cañón de pollos, nada, nosotros vamos a más El de tiburón, tampoco, se nos queda cortito El arpón, tampoco Y este, me voy a coger el cañón pirata Que vale 150, no miento No, no, que digo, que digo, que digo, ya le iba a cagar, ¿eh? Eh, esto, el cañón táctico, este 275.000 Tiene una carga de 5 segundos, que este como veis son 6 Y de aquí pasamos de 750 a 1.000 Por lo que este ya veis que es mucho mejor Entonces, cogemos este chicos Ya mucho macheto de lo que tenía Y nos vamos a las mochilas Y aquí voy a coger, ojo al dato, la de... ¿Cuánto me da? La de 10.000 de capacidad El doble de lo que tengo actualmente Así que pillamos esto A ver chicos, también está el apartado de las bombas Pero yo sinceramente No lo veo, no lo veo muy útil ¿Para qué os voy a engañar? Yo la verdad que me lo paso muy bien con el tema de... De disparar, ¿no? Los cohetes Y de momento yo creo que me es suficiente Así que no estoy invirtiendo para nada En las bombas, ¿no? Lo dejamos así chicos, tal cual ¡Ulo! Un pedazo de cañón, a ver esto ¡Lul! Madre mía chaval Bueno, bueno, bueno ¿Cómo nos vamos a poner? Entonces, creo que... No sé dónde lo dejé en el vídeo anterior Tal vez lo dejé en este de 10 De nivel 10 O no, no este Este de nivel 10 es este Creo que lo dejé aquí, ¿verdad? Sí, en la granja Entonces, he hecho este Que es el siguiente ¿Vale? Como veis a nivel 15 se hable Se desbloquea En este que hay Un castillo aquí Y unas cuantas casas Fijaos ¡Fu! Madre mía Nivel 21 chicos Te vuelves loco aquí Y entonces yo he desbloqueado ya la siguiente fase ¿Vale? Mira, vamos a tirar esto por ahí ¡Qué guapo, eh! Se ve súper guapo Las tres bolas estas como de... Como de fuego rojo que salen Bastante cheto, eh chicos Y me voy... Mejor por la cinta Iremos más rápidos Quiero... Quiero acceder a la zona esta espacial Fijaos qué guapa la zona espacial Vamos a acceder a la zona del puerto Que tiene el barco Tiene el faro Como veis aquí Bueno, como veis No se ve nada Porque ya está todo reventado Pero bueno El barco ¿Vale? Aquí el muelle Y el faro Y bueno, y aquí esta construcción Ahí está Que no sé muy bien lo que es Un edificio ¡Ah no! Son... Vale, vale, vale No había visto lo que era, eh Son como unos contenedores ¡Ah chicos! ¡Ostras! Algo importante que os quería comentar Y tendría que haberlo dicho al inicio del vídeo Pero es que tengo en la cabeza de verdad de locos Chicos Hay nuevo Discord Primer Discord del canal No lo he hecho yo Lo ha hecho un suscriptor ¿Vale? Belitax Así que muchas gracias a él De verdad por hacerlo Eh... Es el... Ya os digo que... Es el primer Discord Que va a tener el canal Como digo Lo ha hecho un suscriptor Lo vais a tener en la descripción De este vídeo ¿Vale? Vais a la descripción Tenéis el enlace Espero haber colocado bien Y vais allí Y allí va a ser como digo El primer servidor Que... Bueno De Discord digamos Que tiene el canal Hasta ahora no había tenido ninguno Es el primero Eh... Así que bueno Sois bienvenidos A todos aquellos que queréis llegar allí Ahí se van a publicar Eh... Cosas que yo ponga por Twitter Se va a publicar en teoría Eh... A ver si lo ponen Me han comentado que sí Que se pondría Eh... Mis vídeos de YouTube ¿Vale? Y vais a tener un espacio Para poder hablar entre todos vosotros Y poder hablar conmigo Puesto que de vez en cuando También me meteré ¿Vale? Lo comento Obviamente No esperéis verme por allí Porque joder Voy súper de culo Siempre con el tiempo Pero intentaré ir pasándome Siempre que pueda ¿Vale? Intentaré pasarme A hablar con vosotros A deciros cuatro cosillas E incluso Me han comentado Que se puede llegar a hacer Eh... Como que charlas Por Discord ¿No? O sea Meterme yo en voz Y hablar con algunos de vosotros En voz Ya veré ¿Vale? Aquellos que yo vea más activos Eh... Por el canal Y demás Intentaré también Meterme en voz Alguna vez De vez en cuando Para que podáis hablar conmigo Directamente Esto es la primera vez Que yo hago algo así Desde que estoy en YouTube Así que Bueno Si os gusta la idea Ya sabéis que ahí lo tenéis El Discord ¿Vale chicos? Os unís Y bueno Pues nos iré moviendo las caras Por allí Y nada más Simplemente comentaros eso Como digo Que ya que se lo han currado Con el Discord Y lo han hecho Pues oye Comentaroslo Para que lo sepáis ¿Vale? Yo ya estoy allí metido Así que Bueno Cuando entréis ya Me veréis por allí Seguramente Y ya podéis ver Si estoy conectado O no estoy conectado Etcétera Dios Pillo bastante dinero ¿No? ¿O qué pasa? ¿Cuánto dinero he cogido? No me he fijado Ni el dinero Estaba hablando Y no me he enterado de nada Pero bueno Vamos a volver Y continuamos chicos Me encanta la musiquilla Que han puesto aquí Es la música típica La música De antaño De cuando yo entré A jugar Hace ya dos años A YouTube Bueno a YouTube digo Empecé a subir a YouTube Los vídeos de Roblox Y las musiquillas estas La verdad que me traen Muy buenos recuerdos De cuando empecé Me gusta mucho De verdad Me encanta que pongan Estas musiquillas Vale Vaya cañonaco Chaval Vaya cañonacos Madre mía Tú Vale Tiramos eso ahí Perfecto Es que lo reventamos Así que es cierto Que en la zona esta Del puerto O del muelle Como queráis llamarlo Tiene como que poca cosa ¿No? Me da la sensación De que se rompe muy fácil Es que se revienta todo Easy peasy Vale Vamos por aquí Me suelo poner en primera persona ¿Vale? Porque yo lo veo mejor Pero me voy a quedar en tercera Para que también lo veáis mejor vosotros Entonces vamos a ver Quiero ver cuánto me da Con la mochila llena Que es que no me he fijado antes La verdad Me estaba ahí hablando Y no me entera de nada Vale Y vamos a ver en este mismo vídeo chicos Voy a intentar Mira la pirámide tío Tengo ganas de llegar al acceso A la zona de la pirámide Y la prisión Pero quiero también Como digo Hoy en este vídeo ¿Vale? Voy a hacer Como digo Corte Y entraré A la zona de De espacial ¿Vale? ¿Qué os parece? La verdad es que puede estar Superope Me va a costar bastante Yo creo Yo creo ¿Eh? 20.000 Me ha dado 20.000 Bueno, no está mal No está mal La verdad Claro, es que Realmente el dinero que te da Es por la capacidad de la mochila Como ahora tengo la mochila del doble Antes me daba 10.000 Pues ahora 20.000 Lo que sí que necesito Es una mochila Con mucha más capacidad ¿Sabéis? Para poder digamos Que hacer un viaje ya Del tirón Y que me dé mucho más dinero Entonces Me voy a quedar por aquí Sube súper lento ¿Eh? Ojo Tengo que avisar De que yo ya tengo Ya os comenté En el vídeo anterior Que seguramente Intentaría coger el El por 2 Así que ya lo tengo ¿Vale? El VIP Con el por 2 Entonces digamos Que recupero Mucho más dinero Y experiencia Y aún así Ojo, ¿eh? Fijaos que sube Súper lentamente Buah Hoy no voy a llegar Ni de coña Que va, ¿eh? Buah Mira, mira lo lento Que sube Y tengo supuestamente El por 2 Madre mía Increíble Cuesta mucho Subir de nivel Pero mucho Ostras Me acabo de fijar No me había dado cuenta ¿Eh? De que costaba tanto Pero bueno Ya lo iremos haciendo Poquillo a poquillo Vamos a ver si conseguimos Como digo Uf Más justo que el traje De Spiderman Eh Poco a poco Llegar al nivel 25 Y no desbloqueamos La zona espacial Que estaría Os digo que muy muy top Chicos Ya os comento Simplemente Que si veo Que este vídeo También es muy apoyado Y os gusta Que tenga por aquí Este juego Mañana mismo Volveréis a tener otro ¿Vale? No suelo hacerlo Pero como digo Si veo que tiene mucho apoyo Ya que es un juego Que lo está petando un montón Y se ha puesto como El juego más jugado De todos Roblox Mañana os traigo otro ¿Vale? ¿Qué os parece el trato? Un like A cambio de que mañana Os suba otro vídeo ¿Vale? Yo soy un tío de palabras Si veo que hay apoyo Mañana os lo subo Vale Vamos a continuar Eh Ostras La mochila infinita Buf La mochila infinita Al igual sería Al igual sería Una buena inversión ¿Eh? Ostras Estoy pensando Que sería una muy buena inversión Una mochila infinita Es muy cara 800 Hombre Tan cara no He visto cosas más caras También te lo digo Pero 800 Robux duele No os voy a engañar Pero Yo creo que la voy a acabar comprando Tal vez Es que no sé qué hacer No lo sé Ya veré qué hago De momento hoy no Pero Lo voy a tener en cuenta Vale Ahí está Esto básicamente chicos Yo digo que el tema de los pases Ya no es por mí A mí me da igual Porque yo voy a farmear igual Es por vosotros ¿Sabéis? Por poder digamos que traernos contenido Más habitualmente Subiendo Más rápidamente de nivel ¿Sabéis? Y que podáis ver Pues Todo Todas las fases Vale Continuamos farmeando Que lento sube esto Ahí está Tío Lleno la mochila Como que ultra rápida A ver un momento A ver un momento Vamos a ver La siguiente mochila 75.000 50.000 Yo creo que esta mochila Sería lo suyísimo ¿No? 25.000 Yo creo que es algo ya más Y me queda poquito Un par de viajes más ¿Vale? Y nos cogemos la mochila de 25.000 Que con eso ya digamos Que vamos a poder Dar viajes mucho más Chetos ¿Sabéis? De dinero Me encanta como vuela Todo por los aires Cuando Cuando destruyes algo Como salta todo por los aires Me recuerda ¿Sabéis a qué? Al Al mítico juego de Natural Disasters De Roblox El que lleva ahí Vamos toda la vida Desde que yo empecé a jugar Roblox Que está ahí Cuando Explota ¿Sabéis? Que hay un meteorito O algo así Que explota las casas Y las construcciones Me recuerda un montón a eso Explota igual ¿Sabéis? Está súper guapo Vale chicos Un lo bueno ¿Qué haces loco? Tiradme cohetes Que te destruyo ¿Eh? Bueno Eh chaval Es que te reviento Vale 118.000 Venga Cogemos unos cuantos Bueno un poco más de dinero Y cogemos la mochila de 25.000 ¿Vale? De hecho Yo creo que ya Ya tengo Ya tengo Vendemos Perfecto Y vamos a coger la mochila de 25.000 Vale Nos vamos aquí a la sección de mochilas Perfecto Ala Y sí, pisi Chicos Mira, mira que mochilita más guapa Ahí está Nos vamos chicos Me ha costado bastante dinero Pero lo que os digo No se da cuenta Porque Luego los viajes de 25.000 Ya va a ser La leche Lo que nos van a dar Y el nivel Fuf Tela, eh Fijaos que ahora voy a subir a nivel 22 Y llevo Un buen ratillo por aquí, eh Vale Resetea Perfecto Vamos a hacer una cosa ¿Qué os parece? Me voy a quedar yo aquí un buen rato Porque ya os digo que voy a tardar Un buen rato Pero mucho Y voy a intentar Eh Conseguir el nivel 25 Y hoy terminamos este vídeo Accediendo A la zona de Espacial ¿Sabéis? Creo que puede estar muy muy guapa En serio Tengo muchísimas ganas De meterme en la zona ahí Con el cohete y todo Vale Pues lo voy a hacer chicos Me quedo aquí farmeando Con la mochila de 25.000 Y nos vemos Eh Cuando tenga el nivel suficiente Para acceder a la zona espacial Vale chicos Nivel 24 Ya casi 25 Nos queda muy muy poquito Para acceder a la zona de Espacial Que ya os digo que Me apetece un montón He estado un buen ratillo Por aquí farmeando Aunque No tanto como esperaba, eh Pensaba que Estaría aquí un montón de rato más Y no Más o menos Oye Tampoco Se ha hecho bastante bien La verdad Entonces vamos a continuar Como veis Ya os digo que me queda muy poquito Eh Lo que me he fijado Eso sí Es que la Esta zona por ejemplo No sé si la siguiente será igual Pero esta zona No sé También es porque somos muchos, eh Pero se revienta súper rápido Tío Ok chicos He llegado a nivel 25 No sé si lo habréis visto Porque he tenido que hacer un corte Me ha saltado un mensaje De yo que sé qué Entonces Nivel 25 chicos Y ya podemos ir A la zona espacial Ya os digo que tenía De verdad que un montón de ganas Vamos a ver Qué tal esto De cerquita Sabéis Cómo es la zona Vale Uy qué guapo tío Fijaos Qué pasada Cohete espacial Con su lanzadera Digamos La zona aquí En la cual se lanza el cohete Y ya os digo que Aparte de poder destruirlo Que Nos sentamos un poco En el destruirlo Pero también es funcional O sea Puede llegar a subir Arriba del todo el cohete Para que lo veáis Fijaos Aquí hay una especie Como de antena Sí Es una especie De antena parabólica ¿No? O sea De O de espacial No sé muy bien Bastante chula Aquí un platillo volante Fijaos Esto es como si fuese El rayo abductor ¿Veis? Fijaos Está muy guapo Y luego por aquí Un planeta Que imagino que esto será Pues Saturno Puede ser Esto será otro planeta Deduzco ¿No? ¿O qué? Y ya está ¿No? Un par de planetas La lanzadera Y la La nave espacial Y la antena por allí Vale chicos Vamos a subir A ver un momento Desde aquí arriba Cómo se ve todo Cómo se ve el mundo Desde aquí Fijaos Ahí está Está muy guapo Cómo están hechas las construcciones La verdad que me gusta bastante Vamos a ver ¡Uy mira! Soy el Madre mía El astronauta Mian Se mete en el cohete Uy no puedo meterme Pero bueno Me puedo poner aquí A ver si se puede subir arriba Dime que se puede subir aquí arriba No se puede A lo mejor sí que se puede Pero Sí, sí, sí que se puede Vale pues nada Vamos a empezar a destrozarlo Que para eso hemos venido Hemos venido a reventarlo todo Lo primero de todo La La lanzadera Chicos Ahí está Venga A destrozarlo Lo bueno de esto Es que ahora mismo Estoy solo aquí Entonces claro Tengo todo el mundo Digamos para mí solito Para reventarlo tranquilamente Sin que otros lo destruyan Lo cual Pues oye Está más tranquilo Digamos que se agradece Porque así no No te lo revientan tan rápido Fijaos A ver el planeta Cómo se destroza este ¿Será hueco? Sí, es hueco Es hueco Vale Vamos al otro Ahí está chicos Y ahora la nave espacial Lo reviento todo chaval Yo he venido aquí A destrozar cosas Un lo bueno Ha volado entera ¿Eh? Por los aires Un solo cohete Bueno Un cohete triple Pero de un solo cohete Vale, fijaos 50.000 que me da la mochilita Perfecto Uy, es verdad Tengo bastante dinero Vamos a ver si podemos Coger algún otro ¿No? Estos son 400.000 Esta Madre mía 400.000 ¿Eh? Vale Es un segundo menos Perdonadme la voz Eh Estos son dos segundos Oh, lol Madre mía Allí está un millón Chaval Esta va a ser la clave Esa va a ser la clave Pero Es que realmente No sé si me conviene Yo creo que me conviene Farmear Voy a farmear Y cogeré directamente El de un millón ¿Qué os parece? Fijaos Sí, yo creo que sí Que ya es como que Bastante más Vamos a seguir chicos De momento Voy muy bien con este cohete La verdad Ojo Así que no tengo ninguna prisa Vale Como además Lo haré fuera de cámara Pues tranquilamente Iré yo farmeando Hasta conseguir el millón ¿Vale? Pues chicos Se farmea súper bien aquí Sobre todo Ya os digo que estando solo Pero hay un montón de cositas A las que poder disparar Y la verdad que se agradece Vale Pues tenemos ya Fijaos Medio millón Oye Easy peasy Yo creo que llegaremos Yo creo que llegaremos al millón Rápidamente Yo creo que sí Pues nada chicos Creo que me voy a pedir por aquí Si os parece Espero que os haya encantado El vídeo De verdad Un buen like Y comentario Para más Por el canal Como digo Suscribiros Si todavía no lo estáis Yo me quedo por aquí Farmeando Espero que os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao Chao Y tirim Tiritim 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 Ahí está